14 de marzo de 2020. La COVID-19 paralizó el ritmo vital de España. Se veía venir, pero no por esperado, el confinamiento resultó menos duro. Nos familiarizamos con términos como hola, PCR, EPI y toque de queda. El aislamiento era el menor de los males cuando los sanatorios se llenaban de fallecidos, a los que no se podía ni despedir. Lo que me daba miedo es ver las caras de la gente, que eran continuamente caras de dolor, caras de sufrimiento, de incertidumbre, los números de muertos. Era muy impactante ver las calles vacías. Era muy extraño porque un periódico en el que trabajamos 85 personas, estar 5 o 6, era como... Y me daba mucha angustia, me daba mucha ansiedad ver al ejército en Gran Vía, Gran Vía vacía, un día cualquiera, cualquier hora, donde estaría llena de vida y llena de gente y ver nada más que tanques del ejército. Fueron 100 días de confinamiento en los que miles de personas estuvimos en casa, sin poder salir, sin poder ver a nuestros seres queridos. Así lo han contado nuestros compañeros de La Siete y también del periódico La Verdad para Ellos. También fue una etapa muy intensa de trabajo, pero hemos querido salir a la calle a que juntos recordemos cómo vivimos ese periodo de confinamiento. La pasábamos muy mal, súper mal. Hemos recluido en mi casa, bien, bien. Cuando dijeron en casa yo me creía que eso iba a ser una semana o diez días. Murió una hermana mía, sí, en Madrid. No pudimos ir al entierro, ni pudimos ir a Madrid, ni nada. La pandemia para mí no ha tenido importancia. La enfermedad sí, pero la pandemia no. ¡Muy bien!